Esta chacarera es triste Ven a ser mis esperanzas, viene el alma despertando Paga el lope con mi caballo voy, de Cachimayor y llanto Ven a ser mis esperanzas, viene el alma despertando En la siente hasta el poniente, mi sendero voy marcando Con mi compañera de sol a sol y siempre río a fallar Chacarera compañera, chacarera desalado En mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado Si no cantan los coyullos, no madura la garoba Tampoco madura nuestra ilusión cuando un cariño nos roba Vivir libre y en los montes parece que es mi destino Tocar la guitarra y esta canción siempre es por esos caminos Cuando el sol viene bajando y la noche se avecina Esta chacarera con mi cantando en la selva Chacarera compañera, chacarera desalado En mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado Chacarera compañera, chacarera desalado